¡Suscríbete! Entre las sombras buscaba tu cordura. A veces eras como la brisa, como un cálido viento, otras un mar huracanado. Imaginaba que el aire era tu pelo, la noche tu mirada. De algún lugar lejano llegó una fragancia hechizadora. Sentí una ternura inefable y una ira callada, al darme cuenta que en tu jardín sólo florecen amapolas sangrientas. Me sentí diáfana, ligera como las alas de una mariposa, y volé alto. Resurgí de las tinieblas. ¡Suscríbete!